¿Qué tal amigos? Le damos la más cordial de la bienvenida en esta cápsula de informativa FER, federal, estatal y regional. Iniciamos. Muy buenas noches, agradecemos su presencia para esta conferencia de prensa. Se encuentra con nosotros el contador público, Miguel Ángel López García, quien es el presidente de la comisión transitoria de estos plebiscitos para organizar las elecciones de las cuentas auxiliares aquí en el municipio de Coetzalas. También se encuentra con nosotros el maestro Juan Felipe Reyes Matamoros, quien es vocal, y también aquí nuestro estimado amigo, el ingeniero Víctor Manuel Flores López, también vocal, y de la misma manera Juan Orjunio, también vocal, y nuestra abogada Isabel Peralta Crisodes, quien es suplente general de esta comisión. Adelante, señor presidente. Yo estoy en carácter de secretario técnico, mi nombre es Javier Mora Segura, estoy a la orden, vamos a iniciar con esta conferencia de prensa, aquí con nuestro señor presidente de la comisión. Buenas tardes a todos, buenas noches ya, agradezco la presencia de todos ustedes. Días pasados, y con el permiso antes que nada de mis compañeros de esta comisión de plebiscitos, en días pasados había recibido la llamada de algunos compañeros de ustedes, en donde se nos solicita la información al momento del tema de la transición, de la integración de las juntas auxiliares para el periodo 2022-2025. Entonces, decidimos, para no estar dando informaciones en diferentes momentos, en diferentes puntos, en diferentes tiempos, a cada uno de ustedes por separado, pues llamarlos para esta reunión y darles la información directa y precisa, pues en este que es el lugar más correcto, que es la oficina donde está instalada esta comisión. Bueno, entonces, comentarles, el día 30, como lo vemos en el calendario, el día 30 de diciembre de 2021, fue analizada y aprobada la convocatoria, esta convocatoria para esta transición, en donde se aprobó la integración de la misma, con los elementos que ya mencionó aquí nuestro compañero secretario Javier, y bueno, de ahí para acá, pues hemos cumplido en tiempo y forma con lo que establece la misma. El día 2 de enero, fue la publicación de la misma convocatoria, a través de redes sociales, a través de la página oficial del Ayuntamiento de Cuecharan de Progreso, y así también, de manera física, con mis compañeros y su servidor, pues nos dimos a la tarea de llevar esta convocatoria a las ocho juntas auxiliares, para que fuera de conocimiento general en todo el municipio. Y bueno, como tema general, pues, y plantado también en esta misma convocatoria, al día, el día 4 y 5, fueron las fechas límites para recibir las solicitudes de estos registros para participar. Entonces, este día, al día 4 y 5, fueron aceptadas 18 solicitudes, 18 solicitudes para el registro debido. Y bueno, de ahí, pues, el día 8, 8 de enero, pues, ahí fue analizado, aprobado, y dado el comunicado de la aceptación de la documentación completa para este registro. Y bueno, al día 12 de enero, se aprueba, se da la documentación correspondiente para la aprobación de dichos registros. Cabe mencionar que de esos 18 registros, hay la participación, ¿sí? Al igual que todos los integrantes, todos los integrantes de todas las planillas, pues, la participación de dos mujeres que encabezan dos planillas. Y bueno, pues, con esto, pues, también se da la apertura para... y tomando en consideración la equidad de género. Bueno, después, entre el día 5, que fue el día de recepción, el último día de recepción, de las solicitudes, y el día 12, pues, hay una persona que encabeza una planilla y que viene, y, pues, les puedo comentar, desde la Junta Auxiliar de Reyes Oja, esta persona, pues, desiste, renuncia de participar en esta jornada electoral y, bueno, quedan 17, hasta ese momento, 17 planillas participantes. Les comento, al día de hoy, 13 de enero, llevamos hoy el tercer día ya de campaña, son siete días, siete días, para hacer campaña, campaña abierta ya a los registrados, y esta campaña culmina el día 19 de enero, ¿sí?, en punto de las 18 horas. Y, bueno, hay otros temas que se consideran, que también están todos asentados en las bases de esta convocatoria, por aquí tenemos también de hablar del tema del tope de campaña. Ha habido reuniones ya con los participantes, las panelas participantes, en donde se llegaron a los acuerdos pertinentes para que, pues, hubiera un tema ordenado y de paz en toda, en todo el proceso, evitando confrontaciones y que esto se llevara a cabo de la mejor manera y buscando siempre, pues, que el progreso y el bienestar para nuestro municipio entero a través de estas ocho juntas auxiliares. Hay dos temas, dos temas que debemos señalar, la reunión con estos participantes, con los participantes de las ocho juntas auxiliares, también fue, pues, que se determinara el método, que se determinara el método de elección que se llevaría a cabo en cada una de las mismas juntas auxiliares. Es por voto libre y secreto uno de los métodos y otro de los métodos es por usos y costumbres. En la parte baja, digamos que en la parte norte de nuestro municipio, la Junta Auxiliar de Reyes Opa se lleva a cabo a través este previsito a través del método de usos y costumbres, al igual que en sí los dos chicos. Entonces, es otro dato que por ahí nos preguntaba uno de los medios, uno de sus compañeros, y bueno, se están llevando a cabo también las asambleas para determinar así a los participantes y representantes de cara de estas juntas auxiliares. Y bueno, no sé si, me gustaría ahí pedirle la participación de nuestro compañero secretario de esta comisión que nos comente de estas asambleas, le otorgo la palabra que el Estado ha estado muy al pendiente, al igual que todos nosotros, de esta participación en estas juntas auxiliares. Por favor, Javier. Sí, señor presidente. Efectivamente, como ya muchos de aquí de nuestro municipio tienen conocimiento, en dos juntas auxiliares desde años atrás se ha desarrollado el proceso para elegir a sus autoridades locales mediante los usos y costumbres. Nos referimos a Silojo Chico y a Reyes Ospan. En estos dos casos se van a llevar a cabo las asambleas electivas mediante usos y costumbres el mismo día de la jornada electoral de las otras juntas auxiliares. Va a ser el día 23 de enero, ese mismo día se van a llevar a cabo estas asambleas comunitarias respetando lo que prevé el artículo segundo de nuestra constitución, respetando la autonomía de nuestros pueblos originarios. Vamos a, ya se están desarrollando todas las actividades, venimos de hace rato de estar presentes en algunas reuniones de algunas localidades de Chalcouta, Reyes Ospan. Mañana estaremos en Tepetita, también estaremos reuniéndonos con las autoridades de Silojo Chico para que desarrollen ellos la convocatoria que se va a realizar el próximo 23 de enero. Es muy importante este método de usos y costumbres porque a diferencia de los otros en este concurren a la asamblea queda a la vista de todos todo el proceso que salen satisfechos de los resultados y pues ahí de manera transparente eligen a su autoridad. Y eso es algo muy importante, se retoma digamos los usos que teníamos anteriormente en todas las otras localidades entonces ahora otra vez se continúa este método se planteó a las otras juntas auxiliares celebramos reuniones con las seis juntas auxiliares los que están los candidatos registrados el día 13 de enero celebramos esas reuniones en estas instalaciones con la presencia de los candidatos ya registrados y sus representantes generales para que ellos de acuerdo a la convocatoria determinaran su forma de elección y en este caso pues esas seis juntas auxiliares se van por el voto libre y secreto y nada más las juntas auxiliares de Chiloje Chico y Reyes Sofán nuevamente va a ser por usos y costumbres y pues invitamos a la gente a participar invitamos a toda la gente a participar en estas asambleas para seguir manteniendo parte de nuestra cosmovisión indígena es también nuestra forma de participación nuestros sistemas normativos de cómo elegimos nuestras autoridades en nuestras comunidades respetando recordemos que nuestras comunidades es un poco diferente a los digamos en otros ámbitos ahí se respeta los cargos que entran iniciando con cargos digamos como capitán de faena como totile y van van asumiendo cargos van van tomando mayores responsabilidades y hasta que en cierto momento ya la gente la población los nomina para tener una representación en este caso como presidente auxiliar o regidores de las juntas auxiliares invitamos a la gente vamos a hacerlo en agua Mecholegua Torniguan Tenachanchigua Nica Ipechina Altepeme Chiloje Chico Reyes Sofán Intonal 23 de enero Siempre Torniguan Torniguan Personally Amecholegua Xeyyacan Opa Nica Escandra Ipechina Ordebem Opa Anam Xikistal Ipit 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 Torniguan Sando Ipit Torniguan Ipit 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 Ispit Ipit 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 Sando Ipit 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 Gracias Javier Bueno, en razón Esta comisión transitoria de previsitos Apegada a los principios de legalidad, transparencia, honradez e igualdad Determinó que de las 18 solicitudes presentadas Fueron elegibles 16 de ellas Y por ende procedente el registro de sus planillas Y bueno, hay un caso, un caso controversial Por el cual también nos han estado llamando Bueno, en este caso, pues al no cumplirse la base octava Inciso A de la convocatoria Se determinó la improcedencia del registro de sus planillas De un aspirante de la Junta Auxiliar de San Andrés y Cuida Las aquí mencionadas resoluciones Fueron debida y formalmente notificadas a los interesados En la misma fecha de su emisión El día 12 de enero de 2022 Como lo marca la convocatoria Entonces, le voy a pedir a nuestro vocal 3 Al licenciado Juan Felipe Reyes Matamoros Nos tatique de este tema Y pueda comunicarnos de que manera fueron atendidas esta solicitud Por favor, este señor presidente Buenas noches a las compañeras y compañeros de los medios que nos acompañan Sean bienvenidos a esta dependencia Que pues a todas luces Lo que busca es llevar a cabo El proceso electoral con tranquilidad Con equidad Con participación democrática de todos Pero también Esa pretensión Está regida Por ciertos principios Uno de ellos Es el de la legalidad Y la legalidad Significa no solamente El apego al derecho A la ley Sino también La legalidad Es tener la oportunidad De que la ciudadanía Conozca Cápsula informativa La información estatal Regional Y municipal Más relevante